Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros comenzando esta etapa aquí en CB24 donde vamos a estar llevándoles a ustedes a debates, debates de temas puntuales que son de interés para ustedes en Centroamérica y para todos en la región. Quiero comenzar este primer episodio dándole las gracias a todo el equipo que hace posible la emisión de este espacio a debate a todo el equipo técnico, a Carlos García, al canal CB24 y la oportunidad de llevarles información a Centroamérica espero que disfruten este formato que yo sé que muchos van a decir es una locura, todos hablan, uno se monta sobre el otro pero no hay nada más rico que en democracia hablar, expresarse. En nuestros países generalmente no podemos hacerlo tenemos censura, aquí no hay ningún tipo de censura y todos hablaremos. Quiero comenzar el primer espacio hablando de la importancia de Centroamérica para los Estados Unidos. Es importante, es el espacio trasero es realmente importantísimo y está en la política de los gobiernos de la primera generación, del primer mundo Estados Unidos le importa, Centroamérica le importa, Suramérica, de eso vamos a hablar. Quiero presentar de inmediato nuestro panel, está con nosotros Oscar Posedente, un periodista argentino, además del director del semanario lo presento, semanario argentino, un gran amigo además de la casa. Está también Carlos Harding, empresario nicaragüense y está con nosotros Benjamín de Yurra, economista, nacido en Cuba, vivió muchos años en Venezuela es además columnista del diario El Nuevo Geralt, uno de los más prestigiosos del sur de la Florida. Quiero comenzar con Oscar Posedente. Oscar, Centroamérica, realmente la política del presidente Donald Trump es y tiene como importante a Centroamérica. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, debido a las últimas medidas que se han tomado y el consenso que ha tratado de hacer con países como México, por ejemplo, y Guatemala, quiere decir que tiene cierta importancia, por lo menos en la oratoria. No sé si en la práctica, yo creo que el presidente Donald Trump está focalizado solamente en lo que puede pasar en este momento en el país y tal vez en Medio Oriente, pero Latinoamérica yo creo que en este momento no le importa demasiado. ¿Medio Oriente se roba el show de Centroamérica? ¿De Suramérica? ¿De América completa? Por ahora sí, absolutamente. ¿Qué dice Benjamín de Yurra? Bueno, yo lo que creo es que para Estados Unidos, digamos, Centroamérica en este momento ha sido, y por muchos años, un granero, digamos, un surtidor de, sobre todo de materias primas y vegetales, y digamos, y por eso es de que cuando uno tiene un patio trasero, como dices tú, como dices tú, un patio trasero es, el que tiene un patio trasero, atrás tiene frutas, tiene vegetales, tiene, hace fiesta, digamos, descansa. Entonces los Estados Unidos... ¿Quiere decir que no somos importantes? Se van de vacaciones, se van de vacaciones para allá, hacen fiesta allá, y de paso... ¿Qué dice el carpo sedente que te iba a responder? También los patios traseros tienen ratas también, los patios traseros. Claro. Tienen bichos raros, tienen cosas raras que hay que tener mucho cuidado. ¿Quiere decir que somos bananeros? ¿Por eso no nos toman y no le da importancia Estados Unidos a Centroamérica y a la región? Habría que hacer un balance, habría que hacer un balance. Por eso digo, están las hortalizas, las cosas buenas, las cosas que dan dinero. Pero la rata, lo decías tú. Y los de la rata digo que hay una parte que, llámese desde la inmigración, las bandas criminales, los traficantes de personas, los narcotraficantes... Ah, no nosotros, me preocupó en algún momento. No, no, no. Todo eso que está ahí, los narcotraficantes, el eje del mal, toda esa gente que es mala, que no quiere la evolución de la ciudadanía, realmente son las ratas. Claro, lo que va a decir el patio. Y eso Estados Unidos no lo debe detener. Quiero preguntarle a Carlos Harding, que además no ha hablado hasta ahora. Sí, para mí yo creo que Estados Unidos le da una importancia enorme al tema de Centroamérica por el tema de que estamos exportando drogas, estamos exportando asesinos, estamos exportando miseria y debemos de tener cuidado con lo que estamos enviando a este país, ¿verdad? En cualquier momento el presidente Trump toma decisiones radicales y pudiera afectarnos positivamente la situación en nuestro país, en nuestra área. Ahora, pero fíjate, cuando hablamos de este tema, a veces nos sentimos inferiores en la región. Decimos Estados Unidos es la primera potencia del mundo, pero cuando Estados Unidos habla de nuestra región, nos ofendemos. Cuando México dice vamos a detener la inmigración, entonces, bueno, Estados Unidos es el gran imperio, se cree el dueño, igualito lo dicen los dictadores de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, entonces el gran imperio, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que nunca podemos olvidar, chicos, nunca podemos olvidar de que los inmigrantes en la década pasada registraron el doble de patentes que los nativos en Estados Unidos. De manera que los inmigrantes, yo pienso que es una labor expositiva, es necesaria y para los Estados Unidos... Eso dice tú, Benjamín. No, es necesario. Pero mira, pero los inmigrantes de esta caravana, los inmigrantes ilegales, hay una política de tolerancia cero en los Estados Unidos, Carlos. Hay una cuestión que hay que tomar muy en cuenta, que en el caso de Nicaragua, que es el que me atrae más, porque yo soy nicaragüense, es la confusión que existe acá en Estados Unidos dentro de esas caravanas que vienen, o esas hordas de gente que vienen. Dentro de esa pelota de gente que está queriendo entrar, tratando de llegar, vienen gente que son perseguidos políticos, no como lo dice la ONU. Claro, pero no todos son perseguidos políticos. El 15% es perseguido político. Perdóname, pero hay muchos perseguidos políticos, pero hay otras personas que vienen a desestabilizar este país. ¿Quién es la mayoría? El 85% es gente que viene por problemas económicos, básicamente, y de seguridad también, pero perseguidos políticos, y está contabilizado eso, es el 15%. Señor, lo que hay que hacer, y lo venimos sosteniendo hace muchos años, es una reforma inmigratoria integral. Esas ansias que tienen los inmigrantes de erradicarse en los Estados Unidos, y que en este momento el fenómeno inmigratorio es mundial, entonces lo que tenemos que hacer aquí, de una vez y por todas, es necesario hacer una reforma inmigratoria integral, que dosifique esas ansias. Claro, pero fíjate. Pero ¿por qué no hacemos una reforma general en lo que es la parte organizativa de Latinoamérica? Porque el mayor problema que tenemos nosotros... Porque no hay la voluntad de hacerlo. Pero es que tendremos que hacerlo. Porque nuestros países, nuestros gobernantes, lo que están es pendiente de robar, de lucrarse. Precisamente es lo que tenemos que arreglar, porque el problema de la inmigración es un problema que trasciende a la mala administración de los gobiernos latinoamericanos. Por supuesto, y además es sinónimo de corrupción, pero entonces además estamos en un círculo vicioso. Mira, James Robinson lo dice muy bien en su libro, ¿Por qué las naciones fallan? Nosotros todavía en Latinoamérica seguimos con los sistemas de comandas que se daban en la colonia. Y no podemos seguir así, porque el pobre es más pobre, el ignorante es más ignorante. El sistema es rico y la brecha de la clase media. Vamos a escuchar Oscar procedente. Alejandro, déjame puntualizarte algo. En Argentina, mil inmigrantes por mes, como recién decía el colega, que es un fenómeno mundial. En Argentina hay aproximadamente 250 mil inmigrantes que están llegando por año. ¿Sabés cuánto llega en Europa? 200 mil. ¿Qué significa esto? En Argentina llegan más inmigrantes que a Europa y el gobierno argentino ahora, no antes, está por perdonar a aquellos, o sea, por no devolver a su país aquellos que cometieron crímenes. Entonces, estamos todos en América, si el presidente de Estados Unidos está luchando para que los criminales no entren y el presidente de Argentina y de otros países fomentan para que los criminales que inmigren a un país entren, estamos en una dicotomía terrible. Claro, y al final, entonces nuestros gobernantes no tienen política sana, están en una burbuja de corrupción donde sobreviven unos pocos, los demás tratan de sobrevivir y no lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es la salida? Buscar hacia el norte, pero el norte no nos quiere, tiene una política de tolerancia cero. Llámese Donald Trump, llámese cualquiera. Es tan grande que no se puede permitir. Entonces, ¿cómo quedamos realmente? ¿Hay que prestarle más atención a la región o es precisamente por no prestarle atención a la región o es que son nuestros gobernantes los responsables? Ya te voy a explicar, la política de Estados Unidos es mantener alejadas las castañas del fuego toda la vida. Las guerras para el hemisferio oriental. Eso está interesante. Muy interesante. ¿Las castañas ahora se las pueden comer o realmente le están quemando las manos? Las castañas a la administración del presidente Donald Trump en este caso. Señor, se puede formar una zona neurálgica en el Caribe por la situación de Venezuela. Exactamente. Eso es lo que sí puede suceder. Por eso es de que en este momento estamos en Irán. Porque el momento de más candela fue lo que vivió el año pasado el presidente de Estados Unidos, con lo que pasó en Venezuela. No está tan ajeno ahora la región a lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Estoy de acuerdo absolutamente con lo que decía él. Y me parece que hay algo que tenemos que sacarnos de la cabeza o por lo menos hacernos cargo, todos los que somos inmigrantes y fuimos inmigrantes, que la culpa no es del presidente de Estados Unidos, llámese como se llame. Primero, es la culpa de los políticos que gobiernan los países que tienen crimen, miseria, narcotráfico, etcétera. Todo lo de la región. Todo lo de la región. Alejandro. Aquí no hay, pero aquí hay instituciones que funcionan. Para allá abajo, en el patio trasero, no hay instituciones valederas, no hay instituciones que hagan valer las leyes. Es que la ley no vale nada, entonces. Claro. O no les interesa porque ellos se lucran, además tienen sus conexiones y sobreviven. Una pequeña cumple de los demás, muérense de hambre, no me importa. Es que desde el momento en que el poder político y el poder económico coluden, existe corrupción. Pero realmente el problema latinoamericano o el problema de nuestros países es que no lo llamamos el problema como tiene que ser. Aquí hay un problema, narcodictadura latinoamericana, que es una mafia organizada que no nos va a dejar en paz hasta que se quite el problema de raíz. ¿Cómo se va a quitar? Con medidas radicales. Hay una cosa. ¿Cuáles son esas medidas radicales? Digamos, Estados Unidos, señores, apoyó los movimientos independentistas en América Latina en general. Pero hubo una razón primordial. Resulta que todas las colonias españolas, desde luego, comerciaban, era con el imperio español. Y era necesario comerciar, digamos, que Estados Unidos pudiera comerciar con todas esas colonias, digamos, con todas las ex-colonias españolas. Y ese fue el motivo, digamos, de que apoya realmente a lo que se llama a que salgan los españoles del hemisferio occidental para poder comerciar. Una cosa diferente al colonialismo que sucedió en la India, por ejemplo, ¿no? Porque en la India estaban los mongoles, los musulmanes mandando, estaban los franceses también, ya tenían tiendas primero. Entonces, en la India el colonialismo fue diferente, por eso la India siguió siendo un país pobre, y Estados Unidos, cuando se colonizó por los ingleses, estaba prácticamente deshabitado. Estaban los indios, pudieron reconstruirlo de cero, por eso es diferente. Sí, fue para la historia de Benjamín de Yurre. El crecimiento de Estados Unidos y el crecimiento en la India. Hablemos de la actualidad, Benjamín, y les quiero preguntar también a Oscar y a Carlos. Nos despegamos de la historia. La historia dice que Estados Unidos es la primera potencia del mundo, la región tiene todos sus problemas. Hablaban y mencionaban a Venezuela recientemente, Venezuela ha sido un problema grande. Por cierto, me entero que en cualquier momento va a reunirse, ya se decide la agenda entre el presidente Donald Trump y el presidente encargado Juan Guaidó. Veamos cuáles son las alianzas, cuál es el juego de ajedrez que tiene esto y cómo se saldrá de esta dictadura. Pero no es la única dictadura, está la de Cuba, que es la madre de todo lo que está ocurriendo, y está Nicaragua fundamentalmente. Pero veo que la región, no sé si hay unas elecciones ahorita en el mes de noviembre, elecciones presidenciales, el presidente Donald Trump se juega su reelección, pero pudiera llegar al poder alguno de los demócratas que está compitiendo después de las primarias. Pero realmente es importante, es el tema que quiero discutir el día de hoy y que quiero que Centroamérica lo entienda. ¿Es Centroamérica importante para los Estados Unidos o seguimos siendo el patio de atrás donde hay rata, como decía Oscar Posente? ¿Qué debemos hacer para ser importantes o levantar mano y destacar? Hay una cuestión. Centroamérica para mí tiene una importancia enorme en Estados Unidos por el simple hecho de que tiene una posición geográfica privilegiada, pero no solamente eso, simplemente que estratégicamente es el centro de donde comienza la corrupción y es el puente que lleva al narcotráfico. Pero en este momento que está pasando, hasta 2018 Alejandro, hasta 2018 yo creo que era una cosa tratar el patio trasero y de 2018 hasta ahora creo que le cambió todo el panorama. Claro, porque ese patio trasero en este momento está siendo invadido por los chinos y por los rusos. Están financiando con dinero. Los chinos en el canal de Panamá, señores, en el canal de Panamá, los margen del canal de Panamá, los chinos han construido muchas estaciones para atender sus barcos de alto calado. Esto es importantísimo. Importantísimo, el canal de Panamá. China, Rusia, ¿cuál es el papel que tienen? El papel de Rusia, por ejemplo, ha hecho base, hizo una base en Nicaragua satelital cerca de la embajada de los Estados Unidos. Entonces se sospecha de que Rusia, también la hizo en Cuba desde luego, entonces se sospecha y con eso pueden tratar de espiar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese patio trasero está siendo invadido por otro tipo de potencia, incluyendo en Venezuela, inclusive el caso de Turquía e Irán, que están aprovechándose de la riqueza natural. Benjamín, tengo que hacer una pausa, pero quiero hablar un poquito de esta alianza que tiene el eje del mal. Estados Unidos tiene sus aliados, Juan Guaidó en Venezuela tiene sus aliados. Hay 60 países que se han marcado de la línea, de la misma acera que la libertad. Pero hay otros que no lo quieren. Hay otros que se están surtiendo el oro, del coltán, el terrorismo, están en Centroamérica, Suramérica y tienen un eje del mal. Pero volvemos enseguida y hablamos de esto. No se aparten, seguimos con más de A Debate por aquí, por la señal de CB24. No se aparten, seguimos con más de A Debate por aquí, por la señal de CB24. No se aparten, seguimos con más de A Debate por aquí, por la señal de CB24. No se aparten, seguimos con más de A Debate por aquí, por la señal de CB24. No se aparten, seguimos con más de A Debate por aquí, por la señal de CB24. Bueno, estamos A Debate. Sí, tú y Leonora Conectados. También a Leandro Gasco, muy buen inicio del ciclo, felicitaciones. Bueno, y eso que no está debatido, porque ya le he dicho a mis invitados que no están en el fragor, cuando a veces uno tiene permiso de hacer un debate como este, que no hay las limitaciones de otros canales o de otras cadenas, donde uno tiene que silenciarse o tratar de medir las palabras, están como muy comedidos. Hablemos del terrorismo, del terrorismo, de lo que implica para la región y para los Estados Unidos lo que se está viviendo en los países de la región. Sabemos que en Venezuela está Hezbollah, están todos estos grupos terroristas, ha sido denunciado, lo ha dicho Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y el trasiego de droga que es de lo que están viviendo, no solo en Venezuela, es con la frontera, con los grupos irregulares como la FARC, el ELN, y el trasiego es a través de Centroamérica. No lo podemos olvidar. Entonces, el terrorismo está tomando fuerza y ¿qué no le está dando importancia? Por eso es que Estados Unidos tiene una política de tolerancia cero. No quiere que esos terroristas entren a los Estados Unidos por nuestro territorio. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que, por ejemplo, vamos a hablar del terrorismo, pero también de la caravana de inmigrantes que está viniendo ahora también, ¿no? Porque están diciendo que posiblemente que esa caravana viene de algunos terroristas que vienen mezclados. Y no lo podemos olvidar. Pero no se puede comparar, ¿no? ¿Por qué no se puede comparar? Porque son dos cosas completamente diferentes. Uno tiene que ver con la ideología y el otro tiene que ver con el crimen. Lo que pasa con los inmigrantes de Centroamérica, que ahora fueron, aprovecho para decir que el presidente de México la semana pasada dijo que no habían actuado con violencia contra los inmigrantes que trataron de cruzar de Guatemala a México y las imágenes decían todo lo contrario. Así que empecemos por ser coherentes, señor presidente de México, porque si no le echamos toda la culpa al día arriba y la verdad que... Está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa, señora? Ahí está metido la mano de Zelaya y más atrás la mano de Cuba. Desde luego. Bueno, Cuba parece ser el titiritero de toda la región. Y lo es que lo ha sido siempre. De Venezuela, rey de Nicaragua y lo que está mandando. Por eso nosotros esperamos ahora de que venga un gobernante aquí que no solamente nos ayude a nosotros en Cuba, sino en Venezuela y en Nicaragua también. Digamos, hay que tratar de erradicar lo que es el comunismo de América Latina, señores. Bueno, yo te digo una cosa. Yo siempre he tratado, Alejandro, en tus programas, cuando tú me has invitado, y siempre he dicho que en el caso de Nicaragua es un narcoestado. Un narcoestado donde muy probablemente el dictador no tiene tanto poder como se cree, sino que es más arriba que puede ser cartel de los soles o cualquier otro tipo de cartel que haya existido. Obvio, el mismo Cuba. Él no tiene el poder porque yo creo que él se quisiera salir del poder. Porque él sabe que está liquidado. Bueno, eso es muy ingenuo. Ingenuo de decir que estos gobernantes quieren salirse. Son parte de esta cadena de narcotráfico. Son cómplices. Acuérdate que en Nicaragua hay más de 2.000 muertos ahorita. Oscar dice que son cómplices. No, son socios, digo yo. No, además de socios se prestan para eso. Y yo creo que los países de América Latina, tal vez Nicaragua, el que más muertos tiene. Pero no les diga... Más que Venezuela incluso, ¿sabes? Hay algo preocupante que nos dijimos hoy. A los que salen de estas caravanas no les llega la información de que no puede entrar tan fácilmente a Estados Unidos. Pero es que están comprados. ¿Quién es el responsable de no hacerle gran información? Sí, pero si a vos te llevan un lugar, si a vos te llevan un lugar y dicen páguenme tanto dinero porque lo llevo a tal lugar o te llevan de la nariz o te llevan por ideología. Vos sabés y sabés que vas ahí con tus hijos y no vas a poder entrar. Pero si no, Oscar, pero hay algo real. Hay algo real. A pesar de que lleven drogas, de que lleven lo que lleves hacia los Estados Unidos, la miseria en la que están viviendo en la región, en sus países de origen, es peor que hacer tantas millas y llegar y que te reboten. Es peor que apostar a cualquier cosa para salir de esa pobreza. Es una cuestión cultural. En Nicaragua, por ejemplo. Bueno, para nosotros no, porque tenemos un nivel de conciencia diferente, pero esa gente no la tiene. Claro, no tienen educación, no tienen preparación y les ofrezco mi disculpa si los estoy ofendiendo. No tienen el mismo grado de instrucción que podemos tener nosotros. Bueno, los gobiernos tienen que hacer, los gobiernos, que lamentablemente son delincuentes. ¿Qué gobierno lo hace? ¿Qué gobierno lo está haciendo? Ninguno. Bueno, pero tienen que hacerlo. El gobierno tiene que educar y decir, ¿Hay algún gobierno que lo esté haciendo? ¿Hay algún gobierno que realmente esté preocupado por su gente? No, ese es el problema. Y después echamos la culpa al imperio. Miren lo que sale ahí abajo en el monitor. Nicaragua, más de 70 semanas de bloqueo de papel por parte del régimen de Daniel Ortega asfixia a la prensa. Están matando a la información. Claro. ¿Es parte del régimen para que no se entere? En Nicaragua no existe. Pero Nicaragua no es China tampoco. Ahí hay internet. No, estamos de acuerdo, pero Nicaragua acaba de salir de una democracia, hace no más de 10 años. Señores, miren, ese es un triángulo de poder. Ese es un triángulo mafioso que existe en el Caribe que está conformado en este momento por Nicaragua, Cuba y Venezuela. Esa especie de triángulo, vamos a decir, el triángulo no de las Bermudas, sino el triángulo de la mafia narcotraficante. Porque imagínense, allí al controlar esa región, pues desde luego todo entra y todo sale sin ningún tipo de supervisión. Mira, por allí te pregunta y le responde, creo que fue Oscar Poseedente que lo leyó Ramiro Collazo está conectado a esta transmisión en el día de hoy. Les ofrezco mis disculpas porque habíamos ofrecido estar también en Facebook Live, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero se irá corrigiendo con el transcurso de los días. Ramiro Collazo dice, eso es muy ingenuo decir que Ortega quiere irse del poder. Él sabe que si nada más saca el pie, se lo cortan. Y es así. Estos regímenes ya no están controlados por... Es que él no se puede ir. Además, yo no creo que se puedan. No quieren irse. Son parte de esto. Muy ingenuo. ¿Quién sabe? Porque yo creo que a este punto un viejo de 80 años, un viejo de casi 80 años, o sea, ¿qué más le queda? ¿Qué más le queda? Ya va, Carlos. Espérate, déjame entenderte. Ortega. Un viejo de 80 años, Ortega y La Chayo, han gobernado durante mucho tiempo este país, Nicaragua, pero ellos están totalmente conscientes de lo que están haciendo. Totalmente. Así que no podemos, porque tengan 80 años, 70 o 20 años, decir que no son responsables de lo que está ocurriendo. No, no, claro que son responsables. No solo son tan responsables que Rosario Murillo es la que ordenó el ataque a los estudiantes durante las marchas de abril. Y también fue la que ordenó el ataque a los estudiantes y a las marchas de las madres. Sí, no. volvemos al principio del programa. Yo te iba a decir, perdimos de foco lo que empezaste a trabajar. Alejandro, que es la incidencia o la preocupación o la ejecución de Estados Unidos respecto a toda esta movida que está viniendo a partir del año 2018 con toda esta inmigración. ¿Qué vamos a dejar? Que el inmigrante, con todo respeto y con toda mi compasión a aquellos inmigrantes que tienen verdaderas necesidades, los que vinimos de este país tuvimos que pasar unos determinados procesos de mucho sacrificio que nos costó muchísimo dinero para poder estar en este país. Estructurado para poder establecernos aquí. Entonces no es mágico llegar a un país y hacer así y entrar. No es mágico. También hay que empezar la parte humana. Entonces llegamos al choque entre la legalidad y los derechos humanos. Oscar Pocedente, periodista argentino. Además, es importantísimo decirlo a la gente que nos está viendo en Centroamérica, que nos está viendo en la región. En Estados Unidos no es que está con esta política de tolerancia cero prohibido entrar. El gobierno de los Estados Unidos como cualquier país del mundo quiere una inmigración que les iba para desarrollarse. Hoy mismo la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos tiró para atrás una medida que es justamente el que no pueden obtener la residencia permanente aquellos residentes provisorios que utilizaron ayuda del gobierno. O sea, que no tiene nada que ver con los nuevos inmigrantes ni las caravanas. Tiene que ver con un país serio. Y las mujeres que vengan a dar en estado que estén en estado no pueden estar. La nueva ley A mí me gustaría mandar un mensaje a todos aquellos hermanos nicaragüenses que pretenden venir acá. Aquí, venir para acá es un poco más complicado porque van a sufrir, pueden sufrir peligros en su trayecto. Cruzando México, pueden ser víctimas del narcotráfico, pueden ser víctimas de la trata, de la trata más allá que acá. Y a la hora que llegan a la frontera no es automático que ustedes pueden pasar cuando piden el asilo. Claro, pero esa gente, Carlos, no lo entiende. Pero hay que decirlo. No tienen la educación suficiente para entender que eso es un siglo. Hay que decirlo. No es un siglo y nos cansamos de repetirlo y no lo escuchan. Pero hay que decirlo y no hay que cansarnos. ¿Por qué? Porque esta gente no llegan a morir a la frontera. Entonces, por ejemplo, ¿qué tú harías? ¿Por ejemplo, ¿qué tú preferirías? ¿Que miraran para acá o que miraran para Costa Rica, por ejemplo? Que tuvieran un país en mi particular pensamiento que la verdad tenga políticas adecuadas para el desarrollo de sus ciudadanos dentro de su... Que son los principales responsables de todo este problema. Los principales. Estoy de acuerdo con Oscar. Totalmente. Pero ¿cómo se tumba esa dictadura mafiosa? Es culpable responsable. Pero ¿cómo se tumba esa dictadura tan mafiosa? Esa dictadura tan mafiosa. Ha sido fallido. Pero ese yeto que controla Nicaragua, ¿cómo tú acabas con esa mafia? Con educación y con políticas sanas. Van matando a la gente. El problema es que... ¿Cuántos estudiantes han matado a Nicaragua? Pero es que no han matado el régimen. El régimen. Entonces no hay una política adecuada en nuestros países para nosotros. ¿Cómo la va a cambiar? La justicia es la base de la fortuna, señores. La justicia es la que es bastante difícil. Escuchemos a Oscar. Es que la justicia es la base de la fortuna. Si en un país hay justicia, todo lo demás es consecuencia. La economía va a andar bien porque no va a haber corrupción, no va a haber dinero que... Pero está hablando también del tema de educación ahí. Y si en esos países no hay justicia, imposible que vayan adelante. Por supuesto. Y no va a haber un gobierno imperial ni de Inglaterra de la época de las colonias ni de Estados Unidos a enseñarles lo que tiene que ser la justicia. Me termina el día de la educación. En este momento, formada por tres países que son... Sabemos que son Venezuela, que son Cuba y es Nicaragua. Señores, cuando la mafia es tan grande y tanta gente metida y hay tantos intereses y tanto narcotráfico y tanto terrorismo y tanto de todo, tiene que haber una fuerza superior que sale con eso. Se me termina el tiempo. Se me termina el tiempo quiero darles 20 segundos. Ellos mismos no pueden, no pueden. Al final, ¿cómo comenzamos al principio? ¿Realmente es interés para Estados Unidos el patro de acero? Realmente... Actualmente no. No. Para nada. Esa es tu respuesta, Oscar Pusente, que dice también Benjamín de Yurrey y Carlos Jardín. El patro de acero, mira, en este momento son pocos los americanos que van de vacaciones, son pocos los americanos que van a fiestas a Centroamérica. El patro de acero lo utilizamos en nuestras casas para ese tipo de cosas. Sin embargo, sigue siendo el primer abastecedor de los productos agrícolas, particularmente de México que es el principal exportador. Pero no le tembló el pulso de decir que no pasen productos si no activaban la seguridad contra la inmigración el año pasado. O sea, que tan importante no debe ser, me parece. Carlos Jardín, terminamos contigo. El gobierno de Estados Unidos se mueve por un par de palabras. Seguridad nacional o interés por el país. En el caso de Centroamérica yo creo que va a haber un, se va a comenzar a tratar del tema de seguridad nacional por el tema del narcotráfico, por el tema de Hezbollah, por el tema de todo lo que puede ser de entrada de terroristas a este país. Entonces, sí tiene una importancia estratégica que es un buffer. Centroamérica es un buffer, un colchón para amortiguar la entrada de esta gente. Que se permean, sí se permean, pero está funcionando. Señores, hemos terminado este paso, este primer programa de A Debate aquí por la cadena CB24. Gracias de verdad a estos panelistas, se nos fue el tiempo demasiado rápido. Es riquísimo. Vamos a seguir debatiendo, no será la primera vez que están. Espero que sea la primera de muchas oportunidades en la que puedan estar compartiendo con nosotros este debate y ustedes conectados en nuestras redes sociales de CB24. Me despido hasta mañana, tenemos otro programa interesante, los espero en vivo a partir de las 9 de la noche, de 9 a 9 y media, por aquí, por CB24. Buenas noches, Centroamérica. No puede, no puede, porque estamos rodeados de que no haces a los ojos. No, 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 no,